¡Athaya Yoga Anushasanam! Disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. En el episodio de hoy, continuamos nuestra investigación del capítulo 2 del Yoga Sutra con los Sutras 230 y 231. El Sutra 230 enumera todos los llamas, las formas sabias de eliminar la tensión, mientras que el Sutra 231 indica que los llamas son un voto universal que aplica en todo momento y a todos los seres. El Sutra 30 en el capítulo 2 dice El Sutra 31 dice Los llamas son un gran voto universal para apreciar y honrar la naturaleza interdependiente de la vida en todas sus formas y manifestaciones. Los llamas son pautas que sugieren formas de establecer relaciones inteligentes contigo misma y con el mundo que te rodea. En sánscrito, llama significa autocontrol. Como cualquier otro conjunto de pautas, los llamas se pueden formular de manera positiva o negativa, como lo que se debe y no se debe hacer. Enfocarnos en lo que no se debe hacer puede llevar a algunas personas a volverse rígidas y dogmáticas. Además, centrarse en el aspecto de lo que no se debe hacer no ofrece formas constructivas de aplicar estas pautas en nuestras acciones. Puedes ver los llamas como sugerencias lógicas para abrir tu mente, eliminando tensión. Los llamas también plantan semillas de sabiduría con las que puedes vivir mejor. Los llamas son sabiduría entendida como puro sentido común. Por lo tanto, se aplican en todo momento, en todos los lugares y para todas las personas. Como en todos los aspectos del yoga, depende de cada practicante descubrir las formas más adecuadas de explorar estas pautas. Cuando intentes aplicar los llamas, ten en cuenta las discusiones internas que puedas tener contigo mismo. Estas discusiones indican que es posible que estés tratando de encontrar formas de no aplicar el llama por completo. Recuerda que la práctica consiste en aplicar los llamas en la medida que te sea posible en el momento actual, sin generar más motivos para juzgarte. También, considera que la práctica de los llamas es un proceso, se desarrolla gradualmente, según el compromiso y la dedicación que tú tengas. Sin embargo, cada pequeño paso hacia la aplicación de los llamas crea la oportunidad de verte a ti misma y al mundo que te rodea con una nueva luz y a través de una lente diferente. En este episodio, exploraremos el primer llama, ahimsa, y en los siguientes episodios investigaremos cada uno de los demás llamas individualmente. Amor, ahimsa. Ahimsa es la palabra sánscrita resultante de combinar himsa con el prefijo a, que niega himsa. Ahimsa significa matar, herir, un acto dañino, violencia. Ahimsa es lo opuesto a ahimsa. El primer llama, ahimsa, puede entenderse como mirarte a ti mismo y al mundo que te rodea a través de los ojos del amor y la compasión. ¿Qué ves cuando eliges ser cariñoso y amable? ¿Qué pasa dentro y fuera de ti? Esta es una idea que vale la pena explorar en tus acciones e interacciones diarias. Es muy probable que cuando intentes aplicar este punto de vista del amor y la bondad en tu propia vida, comiences a ver con más claridad algunas de tus suposiciones profundamente arraigadas. Por ejemplo, ¿ves el mundo como un lugar hostil y peligroso o como un lugar amistoso? ¿Prefieres historias de competencia o de cooperación? Otras veces, puedes encontrar obstáculos en creencias erróneas como pensar que eres incompleta o que no eres digno de amor. Contempla la siguiente pregunta, ¿eres digna de amor incondicional? A medida que reflexionas sobre estas preguntas, algunas de tus creencias serán más evidentes. También, puedes ver cómo creas historias para justificar algunas de tus creencias. Con toda esta información empírica a tu disposición, puedes decidir si estas creencias son útiles o inútiles, notando si contribuyen a mejorar la calidad de tu experiencia, así también como la calidad de tu participación en cada momento de tu vida. Otro camino para explorar Ahimsa es tomarte un tiempo para recordar un evento, recuerdo o idea inspiradora. Explora cómo esta idea influye en las sensaciones en tu cuerpo, tus patrones de respiración, tu forma de pensar, las opciones que consideras y tus decisiones. Luego, lleva a tu espacio interior un recuerdo de algo que te crea cierta incomodidad, como el recuerdo de un momento desafiante, difícil o vergonzoso. Luego, siente los efectos en tu cuerpo, mente, respiración, movimiento y actitud. ¿Cómo influye cada recuerdo en tu capacidad de estar presente y en tu experiencia general? ¿Cuál de estas dos opciones informa tu actitud y mentalidad general con más frecuencia? ¿Te es posible elegir una u otra opción conscientemente? ¿Qué sucede cuando eliges tu actitud de manera más consciente? ¿Cómo afecta esto tu relación contigo misma, con los demás y con el mundo que te rodea? Una forma más de cultivar Ahimsa es usando un mantra como Yo soy amor o Amo incondicionalmente. Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Para el sutra 2.30 Ahimsa satya steya brahmacharya parigraha yamaha Otra opción es cantar cada palabra en este sutra individualmente. Ahimsa satya steya brahmacharya parigraha yamaha Ahimsa satya steya brahmacharya parigraha yamaha Ahimsa satya steya brahmacharya parigraha yamaha Ahimsa satya steya steya brahmacharya parigraha yamaha Ahimsa satya steya 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 brahmacharya parigraha yamaha Ahimsa satya steya 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 brahmacharya parigraha yamaha Para el sutra 231 Cantando todas las palabras unidas Yati desha kala samayana vachinna Sarvabhauma maha vratam 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 Muchas gracias por escuchar Espero que escuches el próximo episodio Cuando continuaremos explorando este sutra 230 con el siguiente llama integridad satya por favor, recuerda que puedes encontrar más información y cursos de yoga así como también artículos, videos y meditaciones guiadas en simple-yoga.org como siempre apreciaría si pudieras compartir este podcast muchísimas gracias hasta la próxima Namasté